Sí, ha habido diálogo, pero es un asunto de intereses. Cuando hay tanto encono, o es una gran injusticia la que se está cometiendo o se están afectando intereses creados, no hay más que eso. Entonces, como yo sostengo que no hay ninguna injusticia, porque el que está recibiendo su apoyo lo va a seguir recibiendo, si realmente lo justifica, si realmente lo merece, entonces no hay ninguna injusticia. Luego, entonces, me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos, que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional. No se sabe cómo se ejercía el presupuesto y donde se sabe hay antecedentes de corrupción. Decían, qué contradicción, está el huracán Delta que va a causar daños y al mismo tiempo se está desapareciendo el Fondén. ¿Por qué desaparecer el Fondén? ¿Por qué vamos a desaparecer el Fondén? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios. No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente, lo que no queremos es la corrupción. Entonces, cuando defienden así, de manera tan apasionada, pues lo que hay detrás son intereses creados, son representantes de grupos de intereses creados los legisladores. No es, el gobierno es del pueblo, no es de los farmacéuticos, no es de los intelectuales orgánicos, no es de científicos que sólo buscan provecho personal. El gobierno es de todos, es de todo el pueblo y desde luego que tampoco el gobierno. es para los medios de información, o sea, que va a estar el gobierno al servicio de los medios de información, como era antes.